Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video En este video chicos les traemos un nuevo, nuevo tutorial Y de que se trata este tutorial Carlos Este tutorial se va a tratar de como solucionar este canal no tiene contenido Acá estoy en un canal de un amigo mio que no le aparece el contenido cuando a la persona lo busca Antes de comenzar este video por favor pausa este video, vete abajo, dale like a este video, suscríbete al canal Y de una vez activa la campanita para así estar atento a más tutoriales que estaré subiendo al canal Ya dicho esto comencemos con este video Y estamos de vuelta chicos Y como están viendo acá ya estoy con el canal del suscriptor Como están viendo acá se llama JokerBarberJr Te mando un saludo amigo Y como acá ven que está el canal de él Y aquí sale ver como propietario Acá si le sale a él Y si le damos acá usuario nuevo Van a ver que aquí se va a cargar Y como ven no va a salir contenido Acá le voy a dar en listo para que regresemos al canal de él Como ven acá Y acá ustedes lo que tienen que hacer es ir a añadir una sección Ya dándole a añadir una sección Ustedes pueden seleccionar videos populares Videos que me gustan Una lista de reproducción creada Acá pueden ustedes poner videos subidos Si ustedes quieren poner un video subido Chicos como ven acá está ya la vista previa Si le va a salir ya después Y como ven acá Van a hacer esto Acá si quieren fila horizontal o vertical O si quieren agregar una lista de reproducción creada Acá ya la pueden crear Como ven crear una lista Y ahí ustedes la van a poder crear Pero acá no les traigo este tutorial Y como están viendo acá Ustedes van a poder acá dar videos populares El más popular chicos Como el de 123 visitas Acá le van a poner horizontal Y le van a dar en listo Y van a ver acá chicos Y también pueden hacer para los nuevos visitantes Acá añadir un trailer Añadir el trailer Acá pueden agregar Un video también chicos Herramientas básicas Vamos a poner el video más popular De mi amigo Y le damos en guardar Acá Van a ver como empezar A hacer una barbería Como ven acá Y si nos vamos Después Acá En ver como Y le damos en nuevo usuario Van a estar Viendo que Hoy Ya le sale A mi amigo Como empezar a hacer Una barbería Como ven acá Acá se le va a reproducir De una vez De una vez Este video Y como ven chicos Le vamos a dar en listo Lo que le enseñé chicos Es como agregar acá Los videos populares De una vez Y que les salga Ya no les salga Este contenido No tiene videos Ustedes tienen que irse Para los nuevos visitantes Y aquí añadir chicos Añadir Para los nuevos visitantes Para que Cuando ustedes Se van a ver A ver propietarios Nuevo usuario Les salga Ya al Suscriptor Suyo Ver Ver Este video Chicos O ver El video Que quieran Ustedes Espero que me Hayan entendido Chicos Primera vez Que hago esto Primer tutorial Que hago Así explicado Y si no me Entendieron Disculpen chicos Y Este es el Pequeño Tutorial Chicos Como les digo Espero que les Haya gustado Este video Y si fue Si regalame Un pulgar arriba Que me ayuda Demasiado Por favor Pongan en los comentarios Si les sirvió El tutorial Y ya no les Aparece Este Este canal No tiene Contenido Por favor Ponganme En los comentarios Como ven Acá Ya aparece Ya aparece Chicos Ya aparece Y como Están viendo Este es el Pequeño Tutorial Como les digo Como siempre Les repito Espero que les Haya gustado Este video Y si fue Así Regalame Un pulgar Arriba Que me ayuda Demasiado Suscríbete Al canal Si no Estás Suscripto Activa la campanita Cuando activas La campanita Te notifican Cuando yo Suba videos No olviden Seguirme En mis redes Sociales Que se las Dejo En la descripción Yo soy Carlos Argueta Un amigo Más Para ustedes Y nos Miramos Hasta un Próximo Video Adiós Cracks Tchau 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 Gracias por ver el video.